Se calcula que de las 11.000 empresas que durante sus producciones pueden causar daños al medio ambiente como industrias automotrices o de metalúrgicas, solo el 5% han sido inspeccionadas por la Profepa. Este rezago es aceptado por la dependencia y aunque aseguran que agilizarán el proceso, la mayoría incumplen con el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Vamos con Marisela Bastida que tiene más información. En el país existen 22.000 empresas. De estas, 11.500 tienen giros químicos, metalúrgicos, automotrices y de residuos peligrosos y solo el 5% ha cumplido con el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Durante la entrega de certificados de auditoría ambiental a cinco empresas, el titular de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, Profepa Guillermo Aro, señaló la urgencia de elevar el número de inspecciones industriales en este país. Dijo que ya están trabajando en ese asunto, por lo que más de 850 empresas serán inspeccionadas. Más de 11.000 empresas. Este año vamos a revisar en nuestro programa más de 800. Y queremos incrementar del cumplimiento voluntario del 5 este año al 10%. Guillermo Aro destacó que el principal problema por el que atraviesa la Profepa hoy en día en buena parte de las delegaciones ubicadas en los distintos estados de la República Mexicana es el rezago en expedientes que tienen que ver con denuncias populares, especialmente enfocadas a temas de recursos naturales. Nuestra meta es, desde luego, abatir el rezago que ya agredamos al inicio de esta administración. Vamos a dotar de mayor número de abogados eventuales para empujar precisamente la resolución de los expedientes que tenemos iniciados. Y es que este año la Profepa recibió más de 300 denuncias y existe un porcentaje similar de expedientes rezagados, lo que hace un total de alrededor de mil casos que están sin resolución, reportó Marisela Bastida.